hola hola a todos gracias por estar aquí en uno más de mis vídeos en este vídeo le tocan uñas a manuelita si bien aquí está lista ya manuelita vamos a hacer un encapsulado en colores rositas de estas hojitas que están muy en tendencia ahorita hojitas de fall de otoño me gusta mucho este paquetito de florecitas de colores no recuerdo dónde lo compré porque es del año pasado aquí tuvimos un percance si miren 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 les voy a enseñar sorpresa esta visitante andaba aquí andaba aquí en mi cuartito de las uñas me tenía muy nerviosa dije yo me va a picar me va a picar abrí la puerta y le estaba dando así con una toalla para que se fuera hacia afuera según yo ya la había sacado cuando cerré la puerta ya no se escuchaba y estaba ahí al lado mío justo al lado mío agarra esta servilleta y nunca la aplasto pobrecita ni modo la tuve que matar porque de verdad que una picada de abeja no 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 dios guarde ok aquí comencé ya mis uñas de la manuelita si ven le puse estos tips extra largos en forma estil estileto pointy puntiagudas así las vamos a dejar y pues es muy sencillo usar estas hojitas muy muy sencillo es de los diseños más sencillos que hay hice un efecto hombre con este cover nude en rosita y después agarramos así el acrílico transparente y recogemos las hojitas que vamos a ir acomodando así solamente las dejamos acomodaditas y después volvemos y encapsulamos con más acrílico cristal así como ven que estoy haciendo esta pues así hice todas las uñitas de la manuelita y aquí al final les voy a dejar cómo quedaron después de esto limé les estuve mostrando los swarovskis estos rositas que compré en hobby lobby porque estaban en oferta como que ya los van a descontinuar los swarovskis los pusieron en oferta recuerdo en la tienda michael's y después los pusieron en la oferta en la tienda de hobby lobby como que ya lo que quieren es deshacerse de ellos y ya no han traído más no sé qué vamos a hacer sin los swarovskis vamos a tener que empezar a buscar otras opciones hay opciones muy buenas en en aliexpress apenas hice un pedido de aliexpress les voy a estar haciendo un videito de compras de aliexpress no sé en dos o tres semanas y ya me puse a platicar de otra cosa como siempre bueno aquí estoy limando las uñas algo muy interesante que me pasó mientras grababa este vídeo llegó una clienta que no sabía lo que quería y me dijo que pues su color favorito era el morado y no sé lo que quiero y la manuelita estaba ahí un lado porque yo había tomado las fotos ay qué bonito me haces algo así pero en cortitas y en morado y yo así claro ay dios mío dije yo de haber sabido que esta señora iba a querer hojitas iba a querer algo así fancy elegante pues yo no le hago las uñas a la manuelita no pierdo mi tiempo haciendo las uñas a mi mano de práctica de rediguana porque pues ella no paga aquí le estoy colocando los cristalitos los swarovskis ahí le limpie un poquito que me había pasado con el pegamento le puse top coat mate a la clienta no le puse top coat mate a la clienta le puse glossy porque pues ella quería así bien 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 sparkly que llamara mucho la atención aquí les dejo unas fotitos de cómo quedó este diseño en manuelita espero les guste es una buena idea son muy fáciles de usar estas hojitas les recomiendo que siempre tengan de estas hojitas y maripositas y hay unos corazoncitos también de colores en este tipo siempre se ven bien bonitos miren qué hermosa quedó ok me agarro a platicar y platicar y no les he dicho que esto es una colaboración con mis amigas de belleza y placer en tus manos creo que si se llama el grupo de whatsapp en en este grupo no ha colaborado mucho voy a estar colaborando más con ustedes de aquí en adelante chequen mi cajita de descripción o de información que está aquí abajito ahí les dejo los links a los canales de ellas para que vayan y vean los vídeos los estos diseños elegantes que ellas crearon muy originales con hojitas el tema era hojitas y uñitas elegantes aquí estoy haciendo a la clienta miren usé este acrílico medio rosita con brillo no hay rosita perdón es morado o color lavanda lilita es un lilita así de los acrílicos de maya mayas neos le he estado mandando mensajes para que me mande más acrílicos pero dice que no tiene que no va a tener como hasta en enero me dice ahí por ahí andan unos acrílicos de glitter dice los voy a juntar y te voy a decir cuántos son para mandarte los sí claro que sí pasó como una semana hola maya te olvidaste de mis acrílicos hay sí se me olvidó de ese y creo que se lo volvió a olvidar porque ya se ya pasó otra semana bueno aquí le estoy haciendo a esta clienta y pues básicamente es lo mismo sólo que ésta le hice una forma de almendra no las hice como pointy y pues más cortitas aquí también les dejo la foto de cómo quedaron sus uñitas están viendo mi nueva tacita donde pongo el monómero me gustó mucho y eché estos balincitos que mi amiga está como se llama monce monce me dijo que esos balincitos sirven para que los residuos de acrílico queden así como está abajo así quedaron las uñas miren qué bonitas quedé muy contenta le puse también cristalitos y toda la cosa esta clienta se fue muy contenta muchas gracias por ver espero les haya gustado mi idea de cómo usar estas hojitas gracias por ver bye